Les presentamos las noticias de hoy lunes 19 de diciembre La selección argentina parte rumbo a su país con la copa del mundo La selección de argentina partió este lunes rumbo a su país para celebrar la conquista de la copa del mundo En compañía de sus patriotas informaron fuentes de aerolíneas argentinas La compañía de la bandera del país suramericano Autoridades expulsan a dos pandilleros salvadoreños más y apresan a dos cómplices guatemaltecos La policía nacional civil PNC informó este 18 de diciembre que ha expulsado a dos pandilleros salvadoreños Buscados por la justicia de su país Ambos pertenecen al programa La Libertad Teclas Loco Salvatrucha de la Mara Salvatrucha MS-13 Y la aprehensión ocurrió en un inmueble ubicado en el residencial Altos de Chiquimulías, Santa Rosa El Ministerio Público informa La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad con el apoyo de los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil Han aperturado los 86 bultos que eran transportados en el semisumergible Intersectado con el apoyo de las Fuerzas del Mar del Ejército de Guatemala Dichos bultos contenían en su interior 1720 paquetes de droga Logrando el Ministerio Público a través de estas acciones interinstitucionales Dar un duro golpe a la delincuencia organizada transnacional Seis capturados y cuatro armas incautadas en distintos casos En uno de los operativos de seguridad frenativa y de fin de año en el barrio del Federal Asunción Mitajutiapa fueron capturados dos hombres de 31 y 20 años Que se conducían en una motocicleta sin licencia de conducir Llevando una pistola de manera ilegal En otra acción en San Sebastián Retauleo fueron detenidos dos hombres de 26 años y 27 años Que viajaban en una motocicleta sin placas de circulación Llevaban un arma de hechiza y 12 municiones para fusil En Esquipula Chiquimula se reporta otra captura Incautación de cuatro bolsas con cocaína y un revólver Que era portado ilegalmente a esta persona con un antecedente por portación ilegal de armas de fuego De fecha 31 de enero del 2018 Mientras que en San José, Acatén, Pajutiapa Sorprendieron disparando al aire sin causa justificada a otro hombre A quien le incautaron una pistola con la cual portaba con la respectiva licencia de portación vencida Presunto estafador tenía tres órdenes de captura En la quinta calle y 18 avenida de la zona 11 Investigadores de la DEI dieron cumplimiento a tres órdenes de captura Para un hombre de 36 años que es solicitado por un juzgado de Salamá Baja Verapaz Y Chiquimula por estafa propia En otro caso, investigadores de la DEI PANDA Aprendieron a un hombre de 23 años en la colonia Lomas de San Jacinto Zona 10 de Misco por el delito de extorsión Orden emitida por un juzgado de Escuintla el 12 de Diciembre del presente año Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez para Isabalense TV y Radio Feilo